Vamos a dejar esto claro ya, ok? Ya this new jivetistä is going! Go, ogo, 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 jegolly Com, gong, 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 gong nderá la lao, 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 lao Yo, yo, yo quiero ser ma eine de amido Dale no se a ti, viva Kolbe a Usadora Dale 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 Hey! Dale, dale, dale suficiente Dale, no se a ti, viva Kolbe a Usadora Hey, 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 hey La batidora La batidora Bandino 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 Jai Biscarra Maldito Pagarás por mi amor Mi amor Mi amor Dale no se a tímida Rompi abusadora Dora 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 Bailas de ti Bailas de ti DJ DJ No, 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 no Voy, 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 voy atrás de ti Está en la noche y yo voy atrás de ti Ya tus amigas eres Pokemon Ya tus amigas eres Pokemon Yo voy, 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 voy atrás de ti Bájate aquí, bájate aquí, bájate aquí Bájate aquí, bájate aquí, bájate aquí ¿Qué crees? Una diosa, una hermosa que algún día se marchitará